Un total de mil quintales de arroz fortificado fueron entregados por la Asociación Amigos por la Salud y la Vida a autoridades de la Vicepresidencia de la República y de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente SOSEP. Este donativo será distribuido a familias que viven en el sector del corredor seco y beneficiarios del programa de apoyo social. José María Godoy, titular de SOSEP, explicó que parte de esta contribución ya fue llevada a los afectados por el deslave de Santa Isabel II Villanueva, beneficiando a no menos de 30 grupos familiares con 20 quintales de arroz y otros insumos básicos. Las personas que ya están sufriendo en este momento a raíz del deslave, pues que tengamos un paliatín, también llevamos medicina. Es de reconocer que de ustedes hemos recibido alimentos como el arroz, hemos recibido medicina en varias oportunidades y esto nos ha ayudado, por supuesto, a cubrir nuestros programas. Por su parte, Jorge Gramajo, presidente de la Asociación de Amigos por la Salud y la Vida, argumentó que ya llevan seis años de estar trabajando en el país en conjunto con el gobierno y otras instituciones. Asimismo, autoridades de la vicepresidencia informaron que distribuirán raciones en los departamentos de Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa, puntos en los que ya existen solicitudes de ayuda por parte de los jefes ediles y gobernadores. Reportó para BSA TV, Gustavo García. ¡Gracias! ¡Gracias!